Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a hacer algunos estiramientos para mejorar la flexibilidad de nuestras piernas, específicamente de la parte anterior o más bien posterior de la pierna, la parte trasera, pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho el calentamiento entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Vamos ahora con el siguiente, vamos a llevar el talón lo más cerca que podamos de nuestro apoyo, en este caso yo tengo aquí unos bancos, pero ustedes si tienen ahí la pata de su silla, este ejercicio también lo pueden hacer pegados a una pared, de hecho es mucho más recomendable que hacerlo así como si yo, porque la pared es más estable, entonces lo pueden realizar en alguna pared y pegan su pie, la punta de su pie hacia arriba, el talón lo más cerca que puedan, su rodilla al frente estirada y lo que vamos a hacer aquí es llevar el ombligo hacia enfrente, que se estire toda la pantorrilla y la parte de nuestra pierna, vamos a mantener 10 segunditos San intenten llevar el ombligo más al frente que pueda, no que no sea la cabeza sino el ombligo Y despegados Vamos ahora con la otra pierna, hacemos exactamente el mismo ejercicio Punta hacia arriba, el talón pegado, el talón lo más cerca que ustedes puedan, su rodilla de enfrente bien estirada y de aquí vamos hacia el frente estirados Muy bien Y regresar Vamos ahora con el siguiente que es una variación de este ejercicio y es un poco más ruda, más pesada Lo mismo, punta hacia arriba, talón al piso, rodilla estirada Y ahora nos vamos a inclinar hacia el pie, manteniendo la posición del pie hacia la silla, hacia el banco o hacia la pared Vamos a bajar todo lo que podamos y mantenemos Nos ponemos de pie con cuidado Vamos con la otra pierna, hacemos el mismo ejercicio La idea, lo recomendado sería que ustedes estuvieran en un apoyo mucho más sólido que este Para que no se les moviera el pie, porque a mí se me está moviendo un poquito Pero bueno, esa es la idea para que se estire bien su pie Vamos hacia abajo Y arriba Aquí entonces tenemos nuestros ejercicios para estirar el lugar de nuestras piernas Bien, recuerden que además de estos ejercicios de estiramiento También tenemos algunos ejercicios de Tai Chi Kung Fu Chi Kung Y esta serie de estiramientos y algunos otros ejercicios para fortalecer nuestro cuerpo Recuerden compartir, suscribirse si tienen alguna sugerencia o comentario Me lo pueden dejar en la parte de los comentarios Espero que les haya servido Recuerden que es importante mantenerse en continuo movimiento, activo Busquen realizar sus estiramientos y ejercicios continuamente Para mejorar la elongación, flexibilidad de sus piernas en este caso Pero en general de su cuerpo Espero que les haya servido, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!